En una troca perrona por todo Estados Unidos Y no crean que soy mañoso, escuchen bien lo que digo Mi trabajo no presumo, porque eso no va conmigo Me miran bien empolvado, porque es parte de mi oficio Y no crean que es de la buena, es puro chirro mi amigo Solo el que ande empolvado, sabrá muy bien lo que digo Una pistola bajada, una dos cincuenta y cinco Traigan dos cajas de parque, una a un cuarto los tornillos Y no se asuste mi raza, es pa' enseñar a los gringos También me cargo una escuadra, y no es lo que se imaginan Es para cortar las hojas, y ya aventarlas pa' arriba Para cortar las rejas encieladas, y no crean que son de harina Saludos para toda la raza chirroquedos Que se encuentran en la Unión Americana En parte del Pelón Salazar Pongame un guapanjo, para bailar en los zancos Para sacudirme el polvo, que ya me estaba picando Pongame una de las nuevas, esa me cargo el payaso Hay que echarnos unas chelas, con toditos mis amigos Para darnos refrescada, se necesita adictivo Como todo chirroquedos, lo tenemos merecido Saludos para mi raza, escuchen este corrido Para todo chirroquedos, que identifiquen conmigo Vamos a raspar más polvo, y no se agüite mi amigo Ya con esta me despido, sin dejar de mencionar A todos los chirroqueros, a todos en general Especialmente al hispano Que cada día rifan más ¡Suscríbete al canal!